Cristian Torres está marcando el camino del talento que se está produciendo en la academia de LAFC y nosotros hemos hablado con su director de metodología para que nos explique qué se está haciendo tan bien en la franquicia. Esto es MLS. Comenzamos. Hola a todos. Bienvenidos un día más a Esto es MLS, la casa del chocer en español. Estamos una vez más con Enrique Durán, director de metodología de la academia de LAFC. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Hola, Rubén. No, todo bien. Todo bien desde aquí, desde Los Ángeles. Y hemos contactado contigo para que nos expliques un poco qué está pasando en la academia de LAFC. Tenemos ya a los primeros debutantes. Cristian Torres, primer homegrown, digamos, en debutar para el primer equipo de la franquicia. También tenemos a Eric Dueñas. Tenemos una serie de figuras que empiezan a reflejar que se está haciendo un buen trabajo. Entonces, lo primero de todo, nos gustaría que nos hablaras de Cristian Torres. ¿Qué nos puedes contar de este chico? ¿Desde cuándo trabajáis con él? ¿Y qué esperáis de él en el primer equipo? Sí, bueno, Cristian, la verdad que ha sido el primer jugador en tener un impacto por parte de nuestro primer equipo, veniendo de la academia. Es un chico que llegó hace prácticamente tres años a la academia de LAFC. Y durante estos años, lo único que hemos intentado hacer es potenciar un poquito todas aquellas virtudes o todas aquellas características que tenía que nos hacía presagiar que podía ser un jugador interesante para nuestro primer equipo. Al final, Cristian es un jugador que empezó como delantero con la academia, pero con el paso de los meses fuimos decidiendo ponerlo en situaciones más de banda, porque creíamos que generaba muchísimo más peligro y generaba muchísimas más ocasiones. Y ya podréis ver, no es un extremo al uso, un extremo de uno contra uno, es un extremo que le gusta mucho atacar los espacios, es un extremo que, como tiene este don para marcar goles, pues siempre está muy cerca de la portería, ¿no? Y es quizás una de sus mejores cualidades, ¿no? El hecho de tener mucho gol tiene que seguir mejorando en cuanto a la finalización, en cuanto a ser un poquito más consistente en cuanto a la regularidad de marcar goles, pero es un jugador que sin ningún tipo de dudas va a ir progresando en los próximos años. Y en este aspecto, referente a sus características, ¿cuáles crees que puede mejorar con la edad? Porque es verdad que es un chico que tiene muchas cualidades y que los futbolistas tienden a mejorar, pues por ejemplo, en toma de decisión, quizás en coger un poquito esa experiencia, ese oficio, ¿no? Que se suele decir, ¿crees que todo eso lo puede ir cogiendo? Porque al final tiene 16 años. ¿Qué es lo que crees que puede mejorar en los próximos años? Sí, una cosa que hemos intentado siempre que Cristian mejorara era el hecho de intentar pausar un poquito su juego, ¿no? Era un jugador que siempre lo quería hacer todo muy rápido, muy acelerado, sobre todo aprovechando la velocidad que tiene. Y desde que ha conseguido integrarse en los entrenamientos del primer equipo, pues ha podido escuchar muchísimos consejos de los jugadores, del cuerpo técnico del primer equipo, que vivan en línea con todo el trabajo que habíamos estado realizando hasta ese momento, ¿no? Ha cambiado mucho su juego, todavía sigue teniendo muchísimo margen de mejora, pero sí que he encontrado que estos últimos meses ha conseguido pausarse un poco, calmarse un poco, algo que le va a ayudar muchísimo a progresar. Y luego el otro aspecto que va a ir mejorando con el año, y es algo que está como de moda un poco en el fútbol mundial con todos los jóvenes jugadores que juegan delante, va a pasar a ser más efectivo de cara a puerta, ¿no? Yo creo que todos los consejos que recibe de jugadores como Rossi, Brian, como Carlos Vela, que le ayudan en estas situaciones que se encuentran en los entrenamientos, le van a ayudar a mejorar y a intentar perfeccionar ese arte de marcar goles, que probablemente es lo más complicado en el fútbol. De hecho, ahora mismo está Ansu Fati impresionando al mundo entero precisamente por eso, ¿no? Por la facilidad que tiene para meter goles a una edad tan temprana. No sé si crees que, Cristian, puede ser un poquito esa puerta de entrada para otros chicos que le estén haciendo bien. También estamos viendo, por ejemplo, a Eric Dueñas. ¿Cómo ves el futuro inmediato de la academia? ¿Crees que se pueden seguir aportando a jugadores con asiduidad? Yo creo que el plan del club, desde el primer minuto, era el de tratar de fichar a grandes jugadores con muchísimo potencial, como se está haciendo en el mercado sudamericano, y a la vez tratar de potenciar todo el trabajo que se realizaba en la academia, ¿no? Creo que tenemos un estilo de juego muy definido por parte del primer equipo desde la primera temporada y todos los esfuerzos en la academia van orientados a crear jugadores que puedan adaptarse lo más rápido posible a las necesidades del primer equipo. Estos tres jugadores que han llegado, han dado el salto en este momento, han abierto la puerta, pero yo creo que estamos preparados para todavía romper la puerta con más fuerza en los próximos años e intentar que más jugadores puedan formar parte de la primera plantilla. Y en ese aspecto, no sé si podrías hacernos, no sé si un resumen o explicar brevemente cuáles son las bases de vuestra metodología. Además, tú que eres la fuente más autorizada con la que podemos contar para esto, ¿cuál es la metodología de trabajo de la academia? Es decir, ¿cómo se hace el tema de ir a buscar jugadores fuera, la captación, la formación? Mira, para mí desde los... llevo ya tres temporadas aquí, esta será mi cuarta. Siempre se ha hecho un trabajo muy bueno en cuanto a scouting. Siempre se ha intentado picar muchísima piedra, tratar de buscar jugadores en aquellos lugares donde nadie llegaba. Y una vez hemos conseguido captar ese talento, lo que hemos intentado es darle forma e intentar adaptarlo a aquellas necesidades o aquellas, ¿cómo diría? Necesidades que el primer equipo pudiera tener. Y sobre todo, ha sido muy importante en esta fase, en este proyecto, la comunicación con el primer equipo. El hecho de poder trabajar con ellos directamente, el hecho de poder interactuar con ellos a diario, ver cómo trabajan, ver lo que querían, nos ha ayudado a implementar en la academia un trabajo que al final va a ser beneficioso para el club. Una cosa que hemos basado mucho al principio, por supuesto que los resultados han sido importantes, ¿no? Para crear una buena reputación, dijéramos, en la academia, pero al final nuestro objetivo principal es el de ser capaces de desarrollar talento para que lleguen a nuestro primer equipo, ¿no? Se empezó, Rubén, desde cero, creando un equipo sub-12 y creo que fue una buena decisión porque nos permitió tener paciencia con estos jugadores durante tres, cuatro temporadas e ir trabajando con ellos sin esa presión en los resultados que al final han dado, han sido exitosos al permitirnos tener en este momento tres jugadores que formen parte del primer equipo. Comentas el tema de los resultados. Creo que es muy importante, además, para una franquicia tan joven que, de hecho, ya está sacando buenos prospectos, pero ¿qué es lo que os estáis encontrando en los equipos de las categorías inferiores? ¿Cuándo captáis o cuando formáis talento? ¿Qué creéis que es lo que más trabajo os trae? ¿Formar a competir o formar porque de verdad el jugador tiene ciertas carencias tácticas o técnicas que tiene que suplir? Sí, mira, al final el fútbol base de aquí de California sería para una conversación larguísima porque es un mundo un poco diferente al que probablemente estamos acostumbrados a vivir en Europa o especialmente en España, que es el que conozco más. Pero lo que sí que nos hemos encontrado son chicos muy talentosos, chicos con muchísimo talento a nivel individual, pero con muchas carencias a nivel táctico. Lo bueno, la ventaja es que nosotros al tener unas ideas muy claras, unos conceptos muy claros que hemos querido introducir en todos los jugadores o introducir en todos los equipos, nos ha ayudado a crear una línea de trabajo que todos los equipos están siguiendo y que todos los jugadores saben que tienen que adaptarse a ella para poder continuar progresando. Esto al final hace que el club o la academia tengamos una línea de trabajo que nos está ayudando a conseguir lo que estamos buscando y lo único que podemos hacer en los próximos meses o años es continuar perfeccionándola para continuar sacando mayor rendimiento. Claro, y en este sentido, con lo que comentas, si el club ya está trabajando en una misma línea futbolística, digamos que lo que hace el primer equipo afecta a la academia, a las categorías inferiores, pero el hecho de haber creado esta estructura también afecta al primer equipo. Es decir, ahora mismo, estuviera el entrenador que estuviera, el IFC ya tiene claro que tiene una filosofía de juego definida que tiene que ir desde el primer equipo hasta el último. Por supuesto, esto es algo que desde el minuto uno en el cual llegué al club fue de las primeras cosas que pregunté. ¿Cuál era la idea de juego? ¿Cuál era el objetivo por parte del primer equipo? Se da la casualidad de que yo llegué al club antes de que el club se hiciera o que Bob Bradley llegara a la entidad. Esto la verdad que fue un poco complicado porque yo tenía ciertas ideas y Bob tenía, por supuesto, una idea muy clara de cómo quería que el primer equipo jugara y lo único que tuve que hacer es adaptarme a ellas. No es que estemos hablando de que ellos piensen en negro o yo pensaba en blanco. No, simplemente había unos matices que había que ajustar y que adaptar para que los equipos de la academia al final tengan dijéramos similitudes con el primer equipo que nos ayuden a hacernos reconocibles. Y que en el momento que un jugador de la academia pase al primer equipo, los ejercicios, los comentarios, el vocabulario que el entrenador del primer equipo vaya a utilizar le sea familiar. Ya que lo que queremos es facilitarles la adaptación al primer equipo ya que el salto puede ser muy grande pero si nosotros lo facilitamos dentro de la estructura del club creemos que los jugadores van a tener más opciones de tener éxito. Al final es una idea bastante transversal que, por ejemplo, aquí en España podemos ver en el FC Barcelona desde el pre-Benjamín hasta el primer equipo todos los equipos del club juegan igual y eso al final aporta unos resultados. Ya para acabar, no sé si entonces eso puede afectar al primer equipo es decir, Dios no lo quiera pero si se tuviera que prescindir de Bob Bradley en un futuro se buscaría a un entrenador con una filosofía de juego similar para poder seguir con esa línea es decir, ¿tendría su influencia también en el primer equipo? Sí, mira, a ver lo ideal sería que Bob continuara al máximo de años posible primero porque se ha generado una relación muy buena una manera de trabajar una colaboración excelente que me permite estar con ellos prácticamente en el día a día del equipo sin ningún tipo de problema es decir, abrió las puertas Y los resultados, Enrique que también son importantes que de momento los está sacando bastante bien Eso es clave Lo que sí que está muy claro por parte del club es que la filosofía la idea de juego no va a cambiar Esto va a estar por encima de cualquier entrenador que pueda venir Igual que se hace un buen trabajo de scouting para seleccionar jugadores para la academia la responsabilidad del club en ese caso del general manager es buscar entrenadores que realmente se sientan identificados con esta manera de jugar siempre introduciendo matices que puedan variar un poquito la idea final de juego pero dijéramos que la idea global se tiene que mantener Pues nada Enrique llegamos hasta aquí muchas gracias por explicarnos un poquito esa manera de trabajar que tenéis en la academia del IFC la verdad es que los resultados de momento acompañan y con jugadores tan talentosos como Cristian Torres y ahora también Eric Dueñas y compañía yo creo que el futuro de la franquicia está asegurado muchas gracias por acompañarnos Gracias a vosotros y nada un placer por mi parte Nada contamos contigo para siguientes vídeos y a vosotros muchas gracias por vernos también si os ha gustado el vídeo dejadnos un like que nos echáis una gran mano para hacer crecer al canal suscribíos si os gusta el contenido y esperad mucho más porque ya sabéis que si os gusta el soccer esta es vuestra casa ¡Gracias! ¡Gracias!